Hola y muy buenas chavales, chavales, gente y todo el mundo que quiera verme aquí jugar al Mafia Definitive Edition Y como no, vamos a continuar con el capítulo, nos hemos quedado en el capítulo completado, rutina diaria Y bueno, vamos a continuar intermezo, intermezo Y así es como hundo, nadie pasa de taxista a sicario de la Mafia, ¿casualidad? No lo sentí así Había aparcado en aquella calle, cuando Polly y San aparecieron, ¿qué posibilidades había? Me sentí como si alguien nos estuviera cuidando Esto le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco Y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos No era así, Salieri no controlaba la ciudad Por cada dólar que se embolsaba, Don Morello se llevaba diez Tenía comprados a policías, políticos, jueces, y a los que no podía comprar, miraban hacia otro lado atemorizados Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello, un boxador, ¿no? Sí, ese mismo Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio Seguro que soñando con ganar el cinturón ¿Pero qué mierda? ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don Morello No sabía que era ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No Bueno, yo lo siento, iba con mucho cuidado ¿Ha sido culpa mía? ¡No, no, 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 señor! Es que nunca he tenido un accidente Bueno La reparación saldrá a cara No la necesitará, señor Si no hay pinchazo La rejilla está algo abollada Tengo un primo que... ¡No! Mike on Y la policía se va Cosa nada que las tiene comprado Mike off Mike off Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro O quería asustar a alguien para que le pagara Quién sabe Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada ¿Tuvo... ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio Durante un par de años la cosa fue tranquila Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacerlos competencia a la rutina habitual Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos poca cosa Pero... No voy a mentir Para mí Era incluso casi divertido Mike on Juego limpio 1932 Gracias por acudir tan rápido Faltaría más, jefe ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí Polly y Sam apuestan por el chico local Mike y Dan Ese mismo Es un buen chico, pero algo conflictivo Algo gafé con el dinero Hace unos años Mike vino a pedirme un préstamo Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo Resulta que... Mike es una gran inversión Ese chico no conocía la palabra derrota Consiguió subir de categoría rápido Y empecé a hacer apuestas por él Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado Sí, según Sam es favorito Lo era Ahuyentamos a sus rivales Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa Y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón Y no solo nosotros Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento Y también han apostado por el chico Estaríamos ante otro Jueves Negro si pierde Bueno, para todos menos Morello ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él Morello lo ha puesto a buen recaudo Además, si abandona o desaparece ahora No valdrán las apuestas Todos me acusarán de amañar la carrera ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy Ralph conoce a un guarda Vas al circuito Coges el coche del europeo Se lo llevas a uno de nuestros mecánicos Lo ajusta y lo devuelves Sin ningún problema, jefe No sé si me está Si me está tramando a lo mejor la cámara o algo La veía un poco ralentizada antes Pero bueno, vamos a ver Vamos a continuar Si está ralentizado, os pido perdón Mira, para aquí hay algo Se cerca el día de la carrera Si estaba contigo Adelántate, Tom Yo me ocupo de este impresentable Oli, te llevo a casa Es verdad Dios Menuda noche Buenasera, Tommy Son cinco Seis Eh, Tommy Ya llega el gran día ¿Eh? ¿Has visto la carrera antes? ¿Cómo para perdérmela? ¿Crees que saliera y va a dejar que Moreno le corte la racha? Oh, para nada Tengo que enviarle un mensaje Bueno Esta noche cogeremos su pólito Y le haremos cositas Mi amigo Bobby es el guarda Por un dinerillo te dirá dónde está Y hará la vista gorda mientras lo arrancas Ya me cae bien Claro Luego hay otro tipo Lucas Bertone Entrégale el coche debajo del puente Giuliano Le hará Bueno Ajustes Así la carrera tendrá más vidilla Luego devuelvo el coche Y Bobby podrá dejar de hacer la vista gorda Pero debe estar deprisa Bobby acaba el turno a la una y media Y el otro Es un capullo Hola Si necesitas un sitio donde guardar los coches sin que nadie se los lleve No dudes en usar el taller Carlos por fin se dignó a vaciarlo Gracias, bueno saberlo Y bueno Habrá guardado los coches que tiene el tira me encanta este salmon este si, yo creo que siempre los guardo a los anteriores no cogi mucho tampoco si puedo robar un par de coches mas que es un logro si lo puedo conseguir a ver si era este alguien ha sobrepasado el límite de Little Italy bueno, vamos a armarlo un poco chavales a todas las unidades ahora esta pasando por Chinatown perseguidlo y arrestadlo atención, parece que lo hemos perdido en Chinatown buscadlo buscadlo se ve bestial el juego tío agentes abandonen la búsqueda regresen a sus patrullas no me la pego no me la pego no me la pego no me la pego mañana por la mañana empezará a venir toda la ciudad habrá alcohol de tapadillo y peleas como lo odio Antalla, dime un sitio mejor que este para llevar a una dama este fin de semana. No me haga hablar. Si usted supiera. ¿Acaso quiere dejarme con un collarín? Pues enhorabuena, tendré que ponérmelo. No, no, hombre. Enhorabuena. Se han pasado, tío. Vale, aquí es. Se han pasado, tío. Dios mío, las marcas que frené de ahí atrás. Agüita, niño. ¡Oh! Señor. Entonces, para la una y media, debo volver antes del turno del otro, ¿no? Sí, es un capullo. Eso creo. La carrera con este bicho es... Es imposible, ¿eh? A mí, ya yo casi no la paso. ¡Hostia! Es imposible, tío. La carrera con este bicho, tío. Y eso que la hice, en dificultad difícil. No me quiero ni imaginar dificultad clásica. Yo creo que si lo grabo entero, no acabamos. Así que haré algo. No, no. Me grabaré hasta que me lo pase y vuelve a la que me pase. Porque... La carrera es... ...muy heavy, tío. Claro que sí. Vale, arrestadlo. Vale, arrestadlo. Para abajo, vamos. Vale. Vale. Vamos a marcar ahora para abajo. Vale. Esa la policía ni me vio La policía pasó y ni me vio Rápidamente los 120 Así que me lo paso Señor Este no lo voy a adelantar Se ha agotado el tiempo Ay verdad que no me fijé que tenía el tiempo No me fijé que tenía el tiempo chaval Que son dos minutos y algo para llegar Que una tontería Ay es dos minutos 27 Vamos a ver si llegamos Ya me voy yo a través Si lo conduzco si ya Con dificultad difícil no me costó tanto manejarlo Se me va de nada el Clásico final de la semana Estamos ponviéndolos Hay un tipo, hay un tipo cruzando Chinatown a todo trápo. Perseguidlo y arrestadlo. Atención, parece que lo hemos perdido en Chinatown. Buscadlo. Adiós, Muguena. Adiós, Muguena. Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retirada. Regresen a sus patrullas. Tomy Angelo. Lucas Bertone. Mike Off. ¿No es una preciosidad? No tenemos mucho tiempo. Oye, que voy rápido. Tranquilo. Ahí estás. Ya está listo. Gracias, Lucas. ¿Me he de volver antes de que lo echen en falta? Trátalo con cuidado. Se va a... ...portar mal. Oye, dile al señor Salieri que estoy disponible para estos encargos. Trabajo para mucha gente, pero con vosotros sé a qué atenerme. Bólidos, huidas, lo que sea. Esperemos que su muchacho gane mañana. Por el bien de todos. Entiendo. Ten cuidado. Mike on. No sé por qué no se da la huerta, me loco. Ah, claro. Vaya por el puente. Fua, pues tengo un minuto cincuenta y cuatro. Fua. Se va a tirar un tío, en serio. Fiu. 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 Un minuto. Pero mira. ¿Qué? ¡Coño! De carrera sobrepasando el límite. ¿Qué le ha pasao? Será la multa de vuestra vida. ¿Qué le ha pasao a ese policía, tío? Vale, arrestando. Atención, parece que lo hemos perdido en el cielo. Yo he visto caer el coche desde el cielo. Me estoy comiendo ahora mismo todos los bugs. No sé a qué me vas a robar. Verá que es difícil que me salga muchos bugs, ¿eh? Pero, uff. Se ha agotado el tiempo, macho. ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Bueno, no sé cómo hacerlo más rápido, macho, porque el coche va a duras penas. Encima, como le pise, se va todo para los lados. A ver si estás detrás del puente aquí para suicidarse. Mira, mira, ahí está. Mira, si hay allí. Se va todo Se va todo el día en el coche 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 Se va todo el día Acércate Voy Frank Tenemos un problema ¿El jefe está bien? Oh sí, no le pasa nada Mikey Dan, el piloto Anoche la gente de Morelo le propinó una paliza Le rompieron el brazo y la mandíbula Está en el hospital Oh Dios Sí, es una lástima En fin Tendrás que correr por él Espera, ¿qué? Frank, ¿qué? Don En media hora darán la salida Así que no hay nada que discutir El Don quiere ganar Y más importante Quiere que Morelo pierda Y tú Eres lo mejor que tenemos De lo contrario Estaría hablando con otro Vale Vale, Frank Bien Ralfi ya tiene el coche listo Ve a la pista de inmediato Vuelve 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 Se pasaron Acabo de seguir eso Por si Tienen el micro muteado Tampoco quiero estar hablando a mí Mientras están hablando ellos En el... ¿Me puedo hablar? El favorito Martin Liechtenberg Que es un parón En la competición internacional Para correr con nosotros Voy a jugar a la primera Si no sale Guardo la primera Pero... Pausaré Y... A lo mejor hago un mini video editado De los choques Las salidas Y a lo mejor me lo curro y lo hago Y las rabietas a lo mejor Pero... Para no durar tanto Lo editaré eso Seguramente Ya empezamos ya Me hace seguir otra vez Tiene problemas Algo le falta a tu coche Será una broma Hijo de perra Demuestra su agresividad No, no ¡Cómo no ven! Vamos a ver ¡Oh Dios! Cabrón Será una broma No, no, una broma ¡Oh no! ¡En una colisión hemos visto! ¡La primera posición está muy reída! ¡Vamos! ¡Y yo puedo! ¡Hijo de perro! ¡Qué carrera estamos viviendo! ¡Qué nivel de pilotaje! Que dos menos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con esta temperatura de fuego, los tres primeros luchan por el primer puesto! ¡Los primeros en los luchan por la puerta! ¡Vamos! ¡Nos en los otros luchan por los primeros luchan ¡Y alguien todavía tiene algo que decir! ¡Si nos quedan medio! ¡Esa curva más real! ¡Los líderes están pegando mucho! ¡Todavía queda carrera! Me tengo ahí a los 4 ¡Hijo de p... joder! ¡Ale! ¡Baja! ¡Ese huela, eh! ¡Hijo de p... joder! Perdón por la malabrota Vamos, segundo Segunda vuelta Le tocó la pita ahí con el... con el manto ¡Varios pilotos en diez a la diez al vierge del resto! ¡Vamos! ¡Qué lógo, eh! ¡Vamos! 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 ¡Mira qué mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! A la primera, que me sale a la primera Era la tercera ya, pensé que era la segunda No me lo creo, a la primera en clásico, tío A la primera en clásico, tío, de verdad Sí, qué suerte ¡Eh, Tommy! Aquí está nuestro campeón Hola, Tom, yo solo puedo estarte agradecido Jugaba seis meses de alquiler Gracias a ti no estoy en la calle Solo he hecho lo que me pidió el don Bueno, me gustaría devolverte el favor Pásate por mi taller cuando puedas Tengo algo con lo que seguro ganarás dinero Claro, gracias Confiaba en ti, Tom Hoy nos has hecho ganar mucho dinero Morelo se va a pasar unas cuantas semanas a dos velas ¿Y qué ha sido del europeo? Ah, el pobre seguro que ya está criando malvas Toma, te has ganado hasta el último dólar Invita a cenar a tu chica Gracias A ver, chicos ¿No tienes chica? Pues no te lo gastes en alcohol, putas Ha sido emocionante Salud Nah, más bien, le compraré a mi madre un abrigo Buen chico, voy a echar un trago Enhorabuena, campeón Suerte de principiante Pues, como yo había apostado por el otro Invitas tú Listo Ya puedes salir en las fotos Gracias Y cuando acabes de celebrar la victoria Deberías buscar a Polly Está tan borracho que lo podría atropellar un coche parado Sí, de acuerdo Después lo llevaré a casa Bueno, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No, pueden hablar con esta Polly y los demás Ya habéis arrasado con medio bar Con Sara ¿Lo has encontrado? No Eso es todo por este año El recinto cerrará a las seis Por favor, salgan cuando se les indique Haces que parezca fácil, Tommy Cuando estas carreras empezaron hace veinte años Los pilotos daban gracia y acababan El coche lo hizo todo, Ralph Yo solo le dije a dónde ir ¿Eh? ¿Has visto a Polly? Sí, dijo que tenía hambre o algo así Vale Que te diviertas Eso haré, Tom Gracias Tu victoria acaba de pagarle otro año de estudios a mi hija Eh Todo por los Coletti Disfruta Pero atiende también a Polly antes de que nos ponga en evidencia No es plan El Polly Cabe con un disgusto No te preocupes, Frank Ahora lo busco Aquí te corre, campeón La policía de Lost Heaven Les recuerda a los asistentes Que la venta y el consumo de alcohol Quedan terminantemente prohibidos bajo pena de cárcel Gracias ¿Es la primera carrera que ves? El año pasado podía oír los coches desde mi piso Pero nunca había estado tan cerca ¿Cómo soportó otras en la parte? Me las vi negras para conducir recto, pero conseguí llegar ¿Has visto a Polly? Vino hace unos cinco minutos Olía como si se hubiera caído en un barril Muy propio de él Gracias, Lucas No me lo creo No me creo que me diga pasado a la primera de la carrera En clásico En difícil me costó más, creo yo En difícil lo hice como unas 15, 20 veces en la carrera Te exquisito, perdido Así se corre Hey, Tom La última vez que te vi conducir así fue a punta de pistola Hoy no me apuntaba a ninguna Mientras el barrio siga montado en el dólar Estarás a salvo Oye, ¿has visto a Polly? Está como una cuba Y va haciendo heces Eso dicen Les recordamos que deben marcharse cuando se les indique Y abstenerse de consumir sustancias ilegales Como ocurrió el año pasado Gracias a Dios que ha venido Como su amigo siga de esa risa El otro llamará a la policía Sí, mira que el gran día de Polly ha acabado Se pasa, tío Mira el poli Tirado, tío Chiquita más orca, tío La vaca hace muy la gallina Coco ¿Pero qué hace el pájaro? Ni idea Pero el guardia de seguridad dice que tengo que llevarte a casa Este tío es imbécil ¡Debería tener más respeto! Cierto Pero yo también creo que deberías irte O acabarás vomitando aquí Como quieras Vale Vamos, campeón Chiquita colocada Llego Hoy te has salido, Tommy Ahí con el volante Tenía razón Tenía razón en cuanto te vi ¿Sabes lo que dije? ¿Qué dijiste, Polly? Que sabías conducir Dije Don Salieri Este tío sabe conducir Y aquí estamos Ya estamos Justo aquí ¿Ves dónde estamos? Me has sacado los colores, Tom Mírate Menudo piloto De carreras estás hecho El mérito no es solo Te ha ido estupendamente desde que te uniste a la familia Pero ¿sabes por qué lo tienes todo mascado? Porque Sam y yo nos chupamos lo peor Sí, será eso Tú no sabes de la misa a la mitad Cuando el don te llama La cabeza te va a mil He hecho cosas jodidas, Tom Estamos todos en el mismo barco Hago lo que el don me pide Y cuando me lo pide Como tú Eres como yo No sabes desconectar Correr un tupido velo Como hace Sam E irse con... ¿Con quién coño se vaya a casa? Polly Estás borracho Por la cuenta que te trae Deberías cerrar la boca Sí, más razón que un santo Tom Quiero echar una cana al aire Conmigo no puentes para eso Llévame con las chicas Llévame al Blue Tropics No sé Debería llevarte a casa El puente Coge el puente Que lleva a la isla Llévame con las chicas Llévame con esos pompones No sé Llevarte a casa Sería lo más... Apropiado ¿A mi casa? ¿Me has traído a casa? Tal vez... Tal vez sea... Sí Será lo mejor Vale Sí Voy a... Dulces sueños, grande John Yo me... Sí Ya Me encuentro regular Pues vale Capítulo completado Juego limpio Bueno señores Creo que lo dejaremos por aquí 28 minutitos llevamos ya Espero que os haya gustado Si es así Un like por arriba Que se agradece mucho Y suscribiros Si os gusta El contenido que estoy subiendo Y bueno Bueno Veremos en el próximo capítulo Y nada Adiós